... Esta es una exposición de ilustradores guipuzuanos dentro del sector de la literatura infantil y juvenil desde las generaciones veteranas como puede ser António Lariaga hasta las generaciones más actuales como Maite Luchaga. La muestra se compone de 11 ilustraciones y cada autor ha escogido un libro representativo de su trabajo y de esta manera a través de tres ilustraciones nos lo muestra y cada ilustración va enmarcada individualmente. Por ejemplo, tenemos aquí a Elena de Ozola, que fue premio Ilustración Euskadi 2009, en el que utiliza diferentes estilos y diversidad de matices a la hora de reflejar su trabajo, en la que podemos ver una lectura visual si lo observamos. Hoy en día estamos acostumbrados a ver las ilustraciones dentro del soporte del libro y está bien, como en esta ocasión, desvincular la ilustración del texto. ¡Gracias!